¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo el unboxing, primeras impresiones de este dispositivo de la marca Huawei, el Nova Y70, un equipo recientemente lanzado al mercado mexicano enfocado a gama de entrada con características interesantes, sobre todo el detalle de la batería de 6000 mAh, que obviamente nos dará un excelente rendimiento para el uso del día a día. Además de ello, bueno, detalles como cámara de 48 megapíxeles, carga rápida de 22,5 watts y todo eso lo veremos obviamente a lo largo de este video. Además, obviamente me voy a ir a probarlo algunos días para traerte una review completa sobre este dispositivo. Pues bien amigos, una cosa importante comentarte es que esto se vende de manera oficial en México y el costo de este dispositivo es de $5,699 pesos mexicanos. En la review completa obviamente te diré si realmente vale la pena o no por ese precio. Pues bien amigos, ya hablamos demasiado, vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, comenzamos con el desempaquetado de este Nova Y70. Como puedes ver, el logotipo de Nova en la parte alta, Huawei por acá y obviamente el logotipo de App Gallery aquí en la parte baja. El día de hoy, Goku pelón, pelo rico, jabónzote, dando fe y legalidad de este asunto. La versión que tengo yo en mano es de 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. Y bien, vamos a sacarlo de aquí. Viene una bolsita, lo ponemos a un costado, ahorita lo vemos más a fondo. Viene este que es el cartoncillo donde normalmente vienen pues la funda, la funda, la funda y la herramienta para los nano SIM. Mira, aquí está, vamos a sacar la funda para ver qué tipo es. Ahí podemos ver completamente transparente con apertura a un costado lo que significa que el lector de huellas será lateral. Bien, ponemos esto por acá y vamos a ver que por acá está el cable de carga, en este caso tipo C. Algo delgado, pero aún así sabemos que la carga rápida de este dispositivo será de 22,5 watts para una batería de 6,000 mAh. Lo que me parece bastante bien, sin embargo, me hubiera encantado que trajera obviamente la carga de 66 watts a la cual Huawei nos ha acostumbrado últimamente. Sin embargo, estamos hablando de un equipo gama de entrada, por lo tanto, obviamente hay cosas en las que están omitiendo pues un poquito de presupuesto, ¿no? Bien, prácticamente todo lo que viene en la caja, así que hago esto a un costado para poder observar mejor el equipo. Y listo, ya guardamos todo, vamos a ver, me llamó la atención que no vienen manuales, quizá porque este me lo mandó Huawei, ya alguien lo abrió. Y los manuales por ahí los ha de haber dejado en otro lado, pero bueno, el día de hoy vamos a ver esto, miren, color negro, se ve bastante bonito. La tapa trasera ahí en un negro que es bastante brillante, además el módulo de triple cámara donde la principal es de 48 megapíxeles. Y bien, una cosa que te puedo decir es que se siente algo pesadito, ronda los 200 gramos de peso, pero eso obviamente está justificado, pues contamos con una batería bastante amplia de 6000 mAh, por lo tanto, pues obviamente sí, sí se justifica. Bien, vamos a encender el equipo y en lo que enciende te platico características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,75 pulgadas, resolución HD Plus solamente. La tasa de actualización es de 60 Hz, la tasa tradicional. En la parte alta, un pequeño notch en forma de gota que aloja cámara de 8 megapíxeles. A un costado tenemos botón de encendido y apagado que hace su vez de lector de huella. Tenemos además subir y bajar volumen en la parte alta del equipo, pequeño micrófono para reducir sonido externo. Y en la parte de atrás tapa plástica así completamente brillante, la cual pues aloja ahí en la parte alta triple cámara 48, más 5, más 2 megapíxeles. Una cosa que me gusta es que sigue conservando cámara gran angular y en la parte baja el logotipo de Huawei. Del lado izquierdo contamos con la bandeja para nano SIM. Vamos a ver qué nos admite este dispositivo. Como te lo decía, tiene 128 de almacenamiento interno, que supongo yo serán ampliables vía micro SD y sí, efectivamente uso de nano SIM más aparte SD. Colocamos esto en su lugar y vamos a ver la parte baja donde viene jack de 3.5, el micrófono principal, conector de carga tipo C, así como bocinas de este lado. Y este es prácticamente el dispositivo, como puedes ver no lo he configurado, así que configuro y vuelvo en un momento. Y listo chicos, ya ha iniciado y una de las cosas que me llaman la atención es que sigue conservando el notch en forma de gota en la parte alta. Ya pues dejamos de ver mucho esa tendencia, sin embargo Huawei decide ponerlo en este dispositivo Nova Y70. Otro de los detalles que no me agrada tanto es el hecho de que tenga pantalla solamente HD+, pues para mi gusto todos los dispositivos ya deberían de venir con pantalla Full HD, sobre todo por el rango de precio. Bien, una de las cosas que notamos es que viene con un montón de aplicaciones, como normalmente vienen los Huawei actualmente, este montón de accesos directos a poder descargar todas esas aplicaciones. Sin embargo, para mi gusto la mejor manera de descargar las aplicaciones es mediante la App Gallery o directo de esta que está por acá que se llama Petal Search. Una de las cosas que me sirvió muchísimo en el uso del P50 fue descargar el G Space. Mediante ese G Space pude hacer descarga de todas las aplicaciones de Google teniendo acceso a detalles como Drive, como Meet, como Classroom, todo este tipo de aplicaciones que en el día a día utilizas. Y bueno, aplicaciones como obviamente YouTube, una de las básicas que de repente en App Gallery no puedes accesar. Pues bien amigos, ya vamos a ver un poquito acerca de lo que es el dispositivo hacia la parte de abajo, acerca del teléfono. Y aquí vamos a ver que se trata del dispositivo Nova Y70. 4 GB de memoria RAM, tenemos 128 de los cuales libres para usuario son 113 y bueno, lo que te comentaba, una pantalla HD Plus solamente. Pues bien amigos, ya pudimos ver qué tal con este dispositivo, así que vámonos a cambiar de vista para terminar este gran video. Y listos, pudimos ver el desempaquetado de este Huawei Nova Y70. Un equipo que como te digo, está siendo recientemente lanzado al mercado mexicano. Viene con características que, bueno, para mi gusto, vamos a ver qué tal nos va en el día a día. Pantalla solamente HD Plus, batería de 6000 mAh, eso sí, bastante destacable. Sin embargo, contamos con el famosísimo Kirin 710. Procesador que ya conocemos de sobra, que ya hemos visto bastante. Vamos a ver qué tal se comporta en este dispositivo. Y bueno, cuál es el rendimiento en pleno 2022 de este procesador en este nuevo dispositivo. Pues bien amigos, ya llegamos al final de este video. Recordad que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, siendo bailecillos y de todo. También estoy en la que hace tic y hace toc, que está por acá. Sígueme por allá. Y bien, el día de hoy terminamos con el desempaquetado de este equipo. Obviamente me voy a ir a probarlo por completo y decirte qué tal va en el día a día. Y si realmente vale la pena o no adquirir algo como esto. Pues bien amigos, ya el día de hoy terminamos. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Oh amigos, y la funda, la funda sí sí trae funda completamente transparente. Le va bastante bien. Obviamente le hace ganar pues muy poquito grosor, ya que no es tan gruesa la funda. Sin embargo, traerlo protegido es lo mejor. Porque a pesar de que la tapa trasera es plástica, pues sí se suele rayar de repente bastante fácil. Mejor traerlo con funda. Y bien amigos, pues ya el día de hoy llegamos al final de este video. Recordad que por acá está el último video que subí a Royus MX. Así como logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye bye. See you later. ¡Vámonos!